La tormenta es una agresión, una provocación a nuestros hermanos transportistas, especialmente a los transportadores o exportadores, perdonen, si no es una agresión al pueblo boliviano. Después de la tormenta, ¿qué? El reflujo de análisis, luego de la tempestad diplomática generada por la presencia boliviana en Chile, parece ser la situación que sigue a los hechos. El presidente del estado recibió al canciller y su comitiva como héroes esta mañana. Es más, se hace mucho más evidente en un trato discriminatorio. ¿Cuánto se ganó y cuánto se perdió? Para la oposición política, se deben buscar otras alternativas a la confrontación. El gobierno cree que se hizo respetar al país, más allá del retiro de la libre circulación diplomática por parte de Chile. También repudiando la actitud que han tenido con los colegas de Santa Cruz, los fiscales en el aspecto de la detención de estos colegas. Médicos en paro de 24 horas. Los procesos judiciales que se siguen a algunos galenos en Santa Cruz y otros distritos del país, terminaron por desencadenar una protesta que exige un debido proceso. Para el gobierno, los médicos juegan con la salud de los bolivianos. La comisión de fiscales ha dispuesto a la prevención de la teniente Marás. Detiene a teniente de policía. La uniformada está imputada por el caso de corrupción denominado Consorcio de Jueces Fiscales, Abogados y ahora Policías. El gobierno anticipó la baja de la oficial. Se han duplicado las expectativas, se han duplicado las personas. Han venido empresarios de varios países del mundo. Rueda de negocios en La Paz. Hoy fue inaugurada la segunda rueda de negocios de la Feria de La Paz Expon. Se pretende conseguir transacciones y negocios por 100 millones de dólares. Hay un total de 250 empresas de 14 países participando. Hemos declarado un cuarto intermedio. Nuevo cuarto intermedio. La COP y el gobierno siguen negociando la solución de la crisis generada por la masacre blanca en Enatex. Entre tanto, el Ejecutivo alista la creación de Cenatex. Se tiene que lamentar la pérdida de dos señoras que responden al nombre de Anastasia Choque de La Paz y Nelly en la Feria de Cana Vida. También dejándonos un saldo lamentable de 17 heridos. Dos muertos en siniestro en carretera. El hecho se produjo en la ruta La Paz Oruro. El protagonista es el conductor de bus Alteño. El suceso dejó además 17 personas heridas con lesiones de diversa consideración. Venezuela con... Son 400.000 firmas las que ya se han aprobado por parte de este Consejo Nacional Electoral. ¿Cuánto tienen? El 1% que es cerca de 200.000. O sea, estamos hablando de... Ya, han duplicado el mínimo. En Noticias del Mundo... ...aprueban firmas para el referéndum revocatorio de Maduro. Donald Trump es el candidato republicano oficial en Estados Unidos. Y les mostraremos cómo las lluvias generan miles de desplazados en China. Bienvenidos a Notivision.